La silla. La silla es cómoda. La silla es cómoda. El libro. El libro. El libro. El libro es interesante. El libro es interesante. El libro es interesante. A árvore. El árbol. El árbol. La árvore es alta. El árbol es alto. El árbol es alto. El árbol es alto. La mesa. La mesa. La mesa. La mesa. La mesa es de madera. 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 El pan. El pan. El pan. El pan. El pan está fresco. El pan es fresco. El pan es fresco. El sol. El sol. El sol. El sol brilla fuerte. El sol brilla fuerte. El sol brilla fuerte. El carro. El coche. El coche. El coche es rápido. El coche es rápido. El coche es rápido. El coche. El coche. La puerta. La puerta. La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. La nube es blanca. La nube es blanca. La calle está movimentada. La calle está animada. La ciudad es grande. La ciudad es grande. La ciudad es grande. El cielo es azul. El cielo es azul. El cielo es azul. La montaña es alta. 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 El río. El río. El río. El río es tranquilo. El río es tranquilo. El río es tranquilo. El río. El río. El río. El río. La ventana. La ventana. La ventana está abierta. El sombrero. El sombrero. El sombrero es bonito. El pájaro. El pájaro. El pájaro está cantando. El pájaro está cantando. El pájaro. El pájaro está cantando. El pájaro está cantando. El barco. El barco. El barco. El barco. El barco es grande. 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 La bicicleta es azul. La mazana es roja. La nieve es blanca. La maleta está llena. La maleta está llena. La música es suave. 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 La música es suave.